Los Azcárragas son una familia que proviene del estado de Tamaulipas. El cuarto abuelo, Mariano Azcárraga Peña, afincado en la ciudad de Tampico, trabajó como síndico y tesorero municipal. Fue hasta el siglo XX cuando Mariano Azcárraga, bisabuelo de Emilio, se casó con Emilia Vida Urreta y dieron vida a Raúl, Gastón, Julio, Rogelio, Luis y Emilio Azcárraga Vida Urreta. Este último empezó a formar la fortuna de la familia, ya que desde muy chico se interesó en los negocios. A los 22 años logró su primer gran negocio, Azcárraga y Copland, Sociedad Anónima, una agencia de autos Ford en Monterrey que lo llevó a conseguir más éxitos. Para 1923 compró una empresa de discos y fonógrafos, lo cual tiempo después sería la base para lanzar su principal fuente de negocios, la XCW Radio. Se convirtió en el principal empresario de medios de comunicación, ya que con el boom de la radio en México y América Latina, la XCW se volvió un referente. Este éxito hizo que se ampliara la necesidad de encontrar nuevos mercados y fue ahí, con el avance tecnológico de la época, que se hizo el Canal 2, XCW TV. Sin embargo, el mayor crecimiento del negocio familiar llegó de la mano de Emilio el Tigre Azcárraga Milmo, que dirigió la empresa tras la muerte de Azcárraga Vida Urreta. Azcárraga Milmo fue la mente maestra detrás de las telenovelas mexicanas que tuvieron su época de oro y generaron millones de pesos para la familia Azcárraga. Durante esos años, se consagraron como una de las familias empresariales más importantes. En 1997 murió Azcárraga Milmo y el legado continuó con su hijo, Emilio Azcárraga Jan, quien asumió la presidencia de Televisa. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita el CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.